Último momento Mucha atención a este informe de último momento, mucha atención a este informe de último momento Aldea El Carmen, allí en el Merendón, zona norte del país Asesinan a un joven de 15 años, Zulicalix, adelante, te escuchamos Así es, muchas gracias compañeros en estudio en este informe de último momento Cuando nos hemos trasladado hasta el sector del Merendón Exactamente la aldea conocida como El Carmen, arriba de la zona de Peñitas Porque se ha reportado una persona muerta Y se trata de un joven que tendría apenas unos 14, 15 años de edad Así como lo están escuchando, un joven de unos 14, 15 años de edad Residente de este sector y que ha sido identificado con el nombre de Wilmer Aquí en medio de esta montaña, pues han venido a tirar su cuerpo Luego de quitarle la vida y como pueden apreciar ustedes Todo lo que es la parte superior la han metido al interior de un saco rojo Cubriendo completamente su rostro, pero se puede apreciar pues que hay sangre Y no tendría su camisa, solamente pues un pantalón azul Y se le puede apreciar también su boxer color rojo El hallazgo pues aquí lo han realizado personas que se dedican a lo que es el corte de leña En esta zona y pues al adentrarse a esta zona montañosa Descubrieron que aquí yacía el cuerpo de este joven De unos como les digo 14, 15 años de edad De nombre Wilmer Se está pues a la espera de que puedan llegar las autoridades policiales Todavía no se han hecho presentes y posteriormente que también pueda venir medicina forense Para que puedan pues trasladar su cuerpo hasta la ciudad ya en el centro de San Pedro Sula Y proceder a efectuarle pues la autopsia No se sabe verdad que quién habrían atacado a este muchacho Conocido aquí del sector que vive pues muy cerca de esta zona Ha causado de igual manera gran consternación de parte de sus familiares Que pues lo vieron ayer Pero ya esta mañana pues él estaba desaparecido Y como les he informado pues personas que se dedican al corte de leña Lo encontraron en este sector Wilmer Estamos al pendiente que nos puedan brindar el apellido Y su edad pues rondaría entre los 14, 15 años de edad Hechos lamentables que se suscitan este día 2 de enero aquí en el norte del país Con las imágenes de mi compañero el niño Víctor Carranza Retorno nuevamente con ustedes hasta los estudios